Hola, buena tarde, ¿qué tal? Continuamos con nuestro especial de técnicos este fin de semana opinando sobre cómo visualizan el regreso del fútbol profesional colombiano. Estuvimos con Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez, Hernán Torres, César Torres y hoy el turno es para el estratega que le dio el título al Chicó Fútbol Club, al Deportes Tolima y actualmente dirige el equipo de los millonarios. Estamos hablando de Alberto Gamero. Alberto, buena tarde, ¿qué tal? ¿Cómo visualiza usted el regreso del fútbol después de este tiempo de inactividad? Muy buenas tardes, Alberto. Yo visualizo el regreso del fútbol con mucha alegría, pero asimismo con mucha atención, sobre todo nosotros. Sin público, sin celebraciones, sin roces, sin contactos, se pierde la esencia del fútbol, Alberto. Todos sabemos que el fútbol sin público y sin celebración no es lo mismo, pero lo importante es que nosotros estamos desesperados y comencemos a jugar lo más pronto posible y que después de estar jugando sigamos los mismos protocolos y los mismos cuidados que nos van a mandar. Alberto, ¿se requiere de una mini pretemporada? ¿Seis semanas para retornar con buen nivel? Yo pienso que el trabajo que se viene realizando en forma virtual, si se ha hecho con mucho profesionalismo, yo diría que tres a cuatro semanas serían suficientes para agarrar el nivel de competencia. ¿En este orden de idea, Gamero le costará a los futbolistas agarrar su nivel? Yo creo que en los dos o tres primeros partidos va a ser un poco más difícil para los jugadores. Volver a adaptarse, volver a coger ritmo, yo creo que eso va a ser complicado para ellos, pero lo repito, tienen que adecuarse a eso. Dígame algo técnico, ¿le preocupa más lo psicológico, lo físico atlético, lo táctico, lo técnico para este retorno? Yo creo que todos son importantes, pero la parte psicológica del jugador va a cumplir un papel muy, muy importante, mucho más que los otros aspectos. ¿Y qué piensa Alberto del temor, el miedo a contagiarse, el velar por la salud de la familia? ¿Ese quizás es el rival a vencer? Desde que esto comenzó es un rival a vencer, y tenemos que seguir con la misma responsabilidad y todos los protocolos que nos envía el Ministerio de Salud. Pero aunque no deje de haber temor, tenemos que acostumbrarnos a vivir con este virus. Cierto, y para finalizar, gracias por atendernos desde Bogotá. ¿Qué recomendaciones o sugerencias nos da para este regreso que ojalá sea muy pronto del fútbol profesional colombiano? Acatar todas las recomendaciones del Ministerio de Salud y tener mucho más profesionalismo después de cada partido o de cada entreno, porque esto va a ser fundamental para que funcione.